La ley que regula la relación de trabajo entre empleados y empleadores en Brasil data de 1943, tiene 74 años, fue promulgada por el entonces presidente Getulio Vargas, que sería el equivalente para la República Argentina como el general Perón. Era claro que era necesaria una alteración de esta ley, primero porque quedó desactualizada en función de los años que pasó, y segundo porque fundamentalmente el aumento de los derechos sociales generó una relación de proporción muy dañina para el mercado brasilero. Brasil responde con el 3% de todos los sueldos a nivel mundial, pero responde con el 40% de todos los procesos laborales a nivel mundial. Por otro lado Brasil detenta 15.138 sindicatos, contra 168 sindicatos en Estados Unidos y apenas 12 sindicatos en Alemania. Argentina como forma de referencia tiene aproximadamente 3.500 sindicatos, pero considerando que Brasil tiene 5 veces su tamaño, la proporción entre ambos en relación a sindicatos está bastante equilibrada. Antes de ver cómo cambió la legislación, vamos a dar algunas informaciones interesantes sobre cómo funciona el mercado de trabajo en la República Federativa de Brasil. El sueldo mínimo en Brasil es determinado por el Poder Ejecutivo todos los años. Para el año 2017 el sueldo mínimo está determinado en 917 reales. Equivale en pesos argentinos a 5.200 aproximadamente en la tasa de cambio del día de hoy. Para comparar, el sueldo mínimo en Argentina para este año 2017 es de 8.860 pesos argentinos. Quiere decir que de plano Brasil tiene un 43% más bajo el sueldo mínimo y debemos considerar que casi la mitad de los empleados brasileros gana apenas un sueldo mínimo. Otro concepto importante, las vacaciones. Por cada año trabajado en Brasil, el empleado tiene derecho a 30 días de vacaciones a partir del primer año. Este periodo no aumenta con la cantidad de tiempo que el empleado le dedique a la compañía. Es lineal. Y la empresa, después de los primeros 360 días, determina en qué momento del segundo año el empleado podrá disponer de esos 30 días de vacaciones que podrían, por la ley anterior, ser divididos en hasta dos periodos de 15 días a lo largo del año. Otro asunto importante son las cargas sociales. Brasil tiene una de las cargas sociales más altas del mundo anualizándolas. Es el 102.3% de cargas sociales. Quiere decir que por un sueldo de mil reales, el empleado va a ganar en su mano 750 reales y la empresa va a tener un costo total de 2030. Las cargas sociales incluyen, además de los gastos sociales, un punto que se considera importantísimo para el momento de despedir al empleado. Me refiero al FGTS, Fondo de Garantía por Tiempo de Servicios, equivale al 8% del sueldo y es el valor que en el momento de despedirlo, la empresa libera y hace parte de lo que sería el gasto o el valor de la indemnización. Claro que si es sin justa causa, sobre el valor que la empresa fue depositando a lo largo del tiempo, debe pagar una multa del 50% de ese valor acumulado. Otros datos importantes que son diferentes de la República Argentina. Dos vales o dos tickets. El primero, el vale transporte. La empresa tiene la obligatoriedad de pagarle al empleado el traslado desde su casa hasta donde está prestando el servicio de trabajo. Este costo independe de la distancia y tiene relación con la cantidad de micros o de ómnibus o de trenes o de subtes que el empleado pueda tomar para ir desde su casa hasta la empresa. El otro ticket es el ticket de restaurante o ticket de refeición. Si la empresa no tiene un lugar donde el empleado pueda calentar o sentarse a comer comida que pueda llevar desde su casa, la empresa debe pagar este ticket de refeición, el vale de refeición y debe darle la posibilidad al empleado de tener una alimentación digna en el barrio donde la empresa esté colocada. Por último, el tiempo de experiencia. Este tiempo o plazo de experiencia es equivalente a dos periodos de 45 días, un total de 90, en que la empresa puede hacerle un test al empleado sin que tenga que pagar costos de despido si el empleado no tiene las aptitudes que la empresa esperaba. Estos son algunos criterios generales que no han cambiado en relación a la nueva ley y que hacen de Brasil un país con algunas características interesantes en la relación empleados y empleadores. La nueva ley de reforma laboral en Brasil tenía claramente un objetivo, adaptarse a la flexibilización laboral, sobre todo en los países industrializados, donde la relación entre empleados y empleadores es mucho más libre y esto permite hacer una reducción importante en los costos de la mano de obra que por transitividad permite que el valor del producto que el país produce también sea menor. Brasil se había quedado en el tiempo con una ley que tenía 74 años de edad y por eso generó los siguientes cambios. Negociaciones colectivas Las negociaciones tenían que ser hechas siempre a través de un sindicato. Con la nueva ley, las negociaciones son hechas directamente entre empresas y empleados y son homologadas por un sindicato. Jornada de trabajo Era rígida, en general de 8 a 9 horas por día. Lo que cambió con la nueva ley es que la jornada de trabajo es libre, se puede negociar entre empleados y empleadores, siempre respetando los límites de la Constitución. Esto es 44 horas semanales o 220 horas mensuales. Vacaciones Como dijimos, las vacaciones, a partir del primer año de trabajo, el empleado tiene derecho a 30 días de vacaciones. En relación a la ley anterior, estos 30 días podían dividirse en apenas 2 periodos. A partir de la nueva ley, pueden dividirse en hasta 3 periodos con un mínimo de días de 5 días cada uno de estos periodos. Feriados La antigua ley determinaba días rígidos en los feriados. Ya la nueva ley permite que la empresa, los empleados y los sindicatos puedan negociar algunos días feriados que no son los feriados nacionales, en días variables. Horario de almuerzo En la ley anterior, el mínimo era una hora, el máximo dos horas. Con la nueva ley, se permite reducir el mínimo a 30 minutos, de manera que hay mucha más flexibilización entre el horario de almuerzo, del empleado y el empleador. Tiempo de trabajo efectivo El tiempo de trabajo efectivo en la ley anterior se incluía desde el momento en que el empleado estaba a disposición de la empresa. Con la nueva ley, se ha retirado de esa disposición periodos de descanso, de alimentación, de cambios en uniformes, de higiene y de interacción con otros colegas de trabajo. Remuneración variable. Tenía como límite mínimo el sueldo mínimo. A partir de la nueva ley, no hay límites de ninguna característica. Plan de carrera. Se refiere al proyecto de carrera que cada uno de los empleados tenía en la compañía. Este plan de carrera en la ley anterior tenía que ser homologado por el Ministerio de Trabajo y registrado en la libreta de trabajo, libreta esta que todos los empleados brasileros tienen que tener. A partir de la nueva ley, este plan de carrera no necesita estar homologado en el Ministerio de Trabajo y tampoco debe estar escrito en la libreta de trabajo de cada empleado. Tiempo de transporte. Era considerado por muchos sindicatos a partir del momento en que la persona salía de su casa como parte de la jornada de trabajo. A partir de la nueva ley, el tiempo de transporte no es más considerado dentro de la jornada de trabajo. Trabajo esporádico o intermitente. La ley anterior era muy rígida en este tema. No permitía trabajo intermitente. A partir de la nueva ley, es permitido el trabajo intermitente y se pagan las cargas sociales proporcionales al tiempo intermitente que el empleado le prestó a la empresa. Trabajo parcial. El máximo de trabajo parcial permitido por la ley anterior era 25 horas. Ese tiempo fue subido a 30 horas en la nueva ley. Home office o trabajo en casa. Este es uno de los puntos más importantes y más novedosos de la nueva ley. La ley anterior no permitía el trabajo en casa y esto generaba que cuando un empleado trabajara desde su casa, el riesgo que tenía de un pasivo laboral la compañía que utilizara esta modalidad era gigantesco. La nueva ley determinó cuáles son las características que deben cumplirse para el home office o trabajo en casa. Lo que coloca a Brasil en el escenario de flexibilización laboral igual que en cualquiera de los países más modernos del mundo. Sueldos. Otro de los importantes cambios de la nueva ley. La ley anterior no preveía que hubiera una reducción de sueldos. Si el costo del empleado era alto debía ser echado y contratarse un nuevo empleado con un sueldo menor. Para evitar estas instancias la nueva ley determina que es posible hacer una reducción del sueldo siempre que aceptado entre el empleado y el empleador desde que esta reducción garantice por un periodo determinado también entre las partes el lugar de trabajo. Quiere decir que el empleado podría aceptar una reducción del sueldo a cambio de no perder su puesto de trabajo. Daño moral en procesos laborales. Otro de los cambios importantes. Este aumento en los derechos sociales generó que Brasil tenga una cantidad impresionante de procesos laborales incluyendo el motivo de daños morales. Una persona se sentía dañada moralmente y accionaba a la compañía judicialmente en un proceso laboral. El problema estaba en que la indemnización eventual era determinada libremente por el juez lo que no preveía una posibilidad de contingencias de costos a cargo de la empresa. La nueva ley determina máximos a los cuales el juez debe atenerse en determinadas circunstancias para poder determinar cuál es el valor que el empleado tiene derecho en el caso de un juicio por daños morales. Por último, contribución sindical. La ley anterior prevía la obligatoriedad de aportes de los empleados al sindicato en los cuales estuvieran registrados. Esto generaba una recaudación de aproximadamente 1.200 millones de dólares al año para los 15.138 sindicatos brasileños. La nueva ley determina que esa obligatoriedad no existe más. Es absolutamente voluntario el aporte que cada uno de los empleados tendrá con el sindicato que lo representa. La nueva ley de reforma laboral en Brasil deja ganadores y perdedores. Dentro de los ganadores podemos incluir al país, Brasil, a los empresarios y a aquellos empleados que están dispuestos a tener remuneración por productividad porque claramente están seguros de su trabajo y no tienen miedo de perder el trabajo ante otro empleado que pueda competir. Dentro de los perdedores podemos incluir claramente a los sindicatos, a los empleados que no están de acuerdo con la remuneración por productividad, aquellos que se acomodan en su lugar de trabajo y no piensan que el día de mañana podrán ser echados si no producen como otros empleados producen. Y por la bien directa podemos incluir también como un perdedor de esta reforma laboral brasilera a la República Argentina. porque si en corto plazo no moderniza la ley de trabajo Argentina perderá inversiones. Inversiones del exterior que deberán resolver si colocan su dinero en Brasil o en Argentina y que a la luz de una ley de reforma laboral podrá claramente optar por Brasil porque habrá costos más firmes, más seguros, más claros y una ley de reforma laboral que posibilita un aumento en la productividad. Cuando aumentamos la productividad en uno de los términos como puede ser la mano de obra el producto fabricado en ese país es más barato y tiene mayor posibilidad de competir con productos fabricados en otros países con leyes laborales más flexibles. Mi nombre es Gustavo Segre soy socio director de Center Group y este es un nuevo informe de Ahora Brasil de iprofesional.com y Center Group desde la ciudad de San Pablo República Federativa de Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!